Hola, turistas de La Geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de lo que está pasando en el aspecto religioso en Estados Unidos, un país que se caracterizó durante mucho tiempo por ser muy religioso en comparación al resto de los países del primer mundo. Pero tenemos que las tendencias es hacia que este país vaya perdiendo justamente esta característica. La población estadounidense es cada vez más secular y tenemos que este proceso no se da igual en todos los lugares de Estados Unidos, en todas las regiones, ni en todos los grupos sociales. El grupo social que más fue abandonando su identidad religiosa son los que tenían apegos religiosos comparativamente débiles, esto es, según distintas investigaciones y encuestas. Entonces, si vamos a los distintos datos basados en esto, tenemos que hubo un cambio bastante chiquito en la gente que tenía una identidad religiosa fuerte que pasó del 40% al 36% desde 1974 a 2018. La gente con una identidad religiosa débil, como dije previamente, pasó del 53% al 42%, mientras que la gente sin ninguna afiliación religiosa aumentó mucho del 7% al 23%. Si vamos a lo que serían las diferencias regionales, podemos tomar el caso de Vermont, en el noreste estadounidense, que históricamente el noreste había sido un lugar muy religioso, y lo podemos comparar con Mississippi, que está en el sur estadounidense, que históricamente había sido un lugar poco religioso. Esto fue invirtiéndose en la historia, y actualmente es el sur el bastión de la religiosidad en Estados Unidos. Entonces tenemos que en Vermont, de 2013 al 2021, el porcentaje de adultos que no tienen una afiliación religiosa pasó del 31 al 45%, mientras que en Mississippi fue apenas del 12 al 14%. También tenemos que hay diferencia en cuestión de las generaciones. Los adultos jóvenes estadounidenses están desafiliando de la religión a un ritmo mucho mayor de lo que era en la generación anterior. En 1972, la gente de entre 18 y 34 años, que no tenía ninguna afiliación religiosa, era del 11%. Actualmente este mismo grupo etario llega al 39%. Mientras que la población de más de 65 años pasó de ser no religiosa, en un 3% en 1972, a un 14% en 2021. Y un fenómeno interesante es que está creciendo la identidad secular. Es decir, anteriormente, muchos estudios habían mostrado que gente que abandonaba su grupo religioso seguía manteniendo una visión similar y una afinidad por esa religión, incluso si ya no se identificaban con esa tradición. Pero, actualmente, la cosmovisión secular entre las personas no religiosas se ve reforzada cada vez más por las personas que lo rodean. Hoy en día es mucho más probable que los estadounidenses seculares estén rodeados de personas que comparten su misma identidad religiosa. Un estudio en 2020 encontró que 8 de cada 10 estadounidenses seculares tienen al menos un contacto cercano en su vida que también es secular. Y la mayoría tiene dos o más. Pero, esto no solo es en el ámbito de las amistades, también tenemos que estos estadounidenses seculares se están casando con personas cuyas creencias religiosas coinciden con las suyas. Una encuesta en 2021 encontró que más de 6 de cada 10 estadounidenses seculares tienen un cónyugo que tampoco es religioso. También es interesante ver que lo que fue todo el tema de la pandemia aceleró este proceso de secularización. Y tenemos que la gente que nunca va a la iglesia pasó del 25% o iglesia a cualquier tipo de templo religioso pasó del 25% al 33% de la época prepandemia a lo que fue el verano en el Inferio Norte de 2022. Después tenemos la gente que iba poco pasó del 39% al 36%. La que iba ocasionalmente pasó del 10% al 8% y los que iban regularmente pasaron del 26% al 24%. Y otra cosa interesante es que no solo tenemos que la gente se está yendo de las distintas religiones sino que la gente que queda en las religiones de hecho pertenece en general a una clase más alta a la gente que deja la religión. Entonces tenemos que este declive en la pertenencia de distintos grupos religiosos es mayor en la gente que no tiene una educación superior mientras que en los que sí tienen una educación superior el declive es mucho menor. La población con algún título universitario tenemos que pertenece a una iglesia en casi un 55% mientras que los que no tienen esta educación apenas llegan al 45%. Y esta brecha educativa en la participación religiosa es aún mayor dentro de ciertas tradiciones religiosas. Tenemos que los cristianos evangélicos con educación universitaria tenían 13 puntos más de probabilidades que aquellos sin título universitario de asistir a servicios religiosos con regularidad. La brecha educativa entre los mormones era de casi 20 puntos. Hay distintas explicaciones de por qué esto está pasando muchas tienen que ver con el tipo de socialización que la gente que tiene una educación superior en general fue socializada más para intentar crear redes de apoyo que eventualmente le pueden servir en la vida mientras que la gente sin educación tiende a estar más atomizada no buscar justamente estas redes de apoyo y bueno, la cuestión religiosa sigue siendo eso. No es meramente la cuestión espiritual por sí sola sino que también las distintas iglesias son un lugar donde se crean comunidades redes sociales, redes de contacto y cosas así. Así que tenemos que Estados Unidos está perdiendo su tradicional religiosidad pero al mismo tiempo mantiene un núcleo duro de gente que está en las comunidades religiosas que está alrededor de entre el 25 y el 30% de la población este núcleo duro está compuesto en gran parte por gente con títulos universitarios gente de clase media, clase alta mientras que la gente más pobre la gente sin tanta educación está secularizándose mucho más rápido que esos núcleos duros. Así que bueno, habrá que ver en las próximas décadas cuán lejos llega este proceso cuán dividido llega Estados Unidos en la cuestión religiosa y también ver si esta secularización tiene aparejada también otros cambios sociales en ese país. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video, pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta ¿En su país hay más gente secular o religiosa? Lo leen en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias a especiales a quienes colaboran con el canal de Patreon que pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer los agradecimientos a los de este canal y mis otros dos canales Ultra Argentina y Pernado. Nos vemos pronto, saludos.